El poder llegar a esta posición me da un micrófono, me da una voz, me permite gritarle al mundo por qué la diversidad es importante y representarla en mí. Sandra realmente forjó un carácter muy competitivo, de mucha determinación, de un empuje importante y de un liderazgo también muy significativo. Creo que no hay una gran transformación de la industria de tecnología en Colombia de la que Sandra en cuanto a lo que tiene que ver con HP no haya hecho parte. Mi familia ha sido determinante no solamente en mi formación como profesional, sino también en el ejercicio de mis funciones.